Luego de la visita que el presidente Enrique Peña Nieto realizó al Hospital de Alta Especialidad de Zumpango con las personas que resultaron lesionadas en la explosión del mercado de San Pablito, reiteró su apoyo y solidaridad para con los afectados. El Estado de México está de luto y en nombre propio y en nombre del Gobierno de la República quiero nuevamente reiterar nuestra mayor solidaridad, particularmente para con las personas que han perdido a un ser querido, para con las personas que resultaron lesionadas ante esta explosión registrada en Tultepec y para todos los mexiquenses que resienten precisamente este muy lamentable hecho y que quiero expresar y reiterar en nombre del Gobierno de la República nuestra mayor solidaridad, nuestra o nuestro mayor respaldo para que en primer lugar las personas que están lesionadas reciban, como está ocurriendo ya, la atención médica debida y especializada para su recuperación. El primer mandatario informó que sostuvieron una reunión con los líderes de los artesanos. Y en su momento trabajar con los artesanos que perdieron prácticamente gran parte de su patrimonio ante este evento, a su momento además de haber saludado a quienes están lesionados, particularmente a doña Berta, una de las personas que estaba ahí lesionada, Ángel estaba en terapia y ya estaba sedado, pero a los líderes de los artesanos con quienes dialogamos, señor Gobernador, y nos comprometimos para apoyar a todos los artesanos o los 300 locatarios de ese mercado para recuperar o apoyarles a que nuevamente puedan reiniciar el próximo año sus actividades normales y podamos realmente lograr la reconstrucción de ese mercado. Al encabezar la ceremonia por el 201 aniversario de la muerte del generalísimo don José María Morelos y Pavón, siervo de la Nación, en el Estado de México, el Ejecutivo Federal aclaró que la prioridad en este momento es la atención médica de las personas lesionadas. Con información de Araceli Rivera, Notimex.